Bueno chicas, hoy estamos acompañadas, así que vamos a hacer las dominadas que tanto les cuesta y les voy a enseñar con Nati para que hagan este ejercicio durante las semanas que nos quedan hasta que vayan saliendo las dominadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, suelta, 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 y ahora suelta. Bien, vamos, tres, cuatro, seis. con la buena palma arriba en el acero 1,2,3,4,5, baja, 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 hasta abajo, bien, perfección, 1,2,3,4,5, baja, baja, 1,2,3,4,5, un salto alto, subimos, sostengo arriba, vamos, 1,2,3,4,5 y voy bajando espacito, espacio, espacio muy bien retracción escapular y detención vamos tres, vamos cuatro y alaoma cuatro, muy bien, listo vamos, con dos me faltan una, vamos, te vamos cuatro, me faltan tres, tres מ� dos , ¿la ? ¿la , la ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame morir! ¡Unro más! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!